Bienvenidos todos y todas al canal del Nota, siéntate, acóplate, ponte cómodo colega que estás en tu casa. Hoy tenemos un vídeo de Samsung Dauda con muchísima polémica lamentablemente, así que vamos a ello. Antes de nada, si estáis interesados en los servicios de asesorías, de posting, de entrenamiento, nutrición, competición, si tenéis problemas sobre todo a la hora de demostrar vuestro físico y rascar esos puntos que se pueden en cada campeonato por ciertos detalles que no estáis acostumbrados a ver o incluso que en las poses no os salen bien, podéis contactar conmigo en este correo electrónico que os dejo aquí en pantalla. Quiero quedar bien claro que no era el tipo de vídeo que quería hacer, de hecho quería hacer un buen homenaje a Samsung Dauda, ya que es un culturista al que admiro muchísimo y que también me gusta mogollón. Tiene un físico y una estrategia estructura acojonante. Hay ciertas cosas que no me gustaban de él, como demasiada preocupación en el posing de transición y no en las poses obligatorias, que le faltaban algunas cosillas que ya ha mejorado, tengo que decir, ha mejorado cosas que a mí me han gustado mucho y luego que tiene una de las mejores estructuras para ser Mister Olimpia. De hecho, creo que es uno de los culturistas más completos y con menos fallos que está ahora mismo en el plantel. Incluso creía que podría optar a la victoria de este Mister Olimpia. No sólo estar entre el top 3 de Derek, Heidi y Samson, porque yo creo que este año sí tenemos claro que puede ser estos tres, ¿no? Pero yo podría ponerle incluso opción a la victoria, a pesar de que el vídeo anterior fue dedicado a Heidi Chopin y a Derek. Lo que pasa que es un tío tan completo, tan masivo, que te hace dudar. Y a mí me ha hecho dudar porque ha habido una actualización de su físico a cinco semanas de Mister Olimpia. Y quiero que lo veáis. Ha mejorado mucho la espalda. La vemos con más cortes, más profundidad, incluso más amplitud, retocando un poco el posing, que eso me ha encantado. O sea, he visto unos detalles muy, muy buenos en Samson antes de este Mister Olimpia. Y sobre todo sus puntos débiles, que era la pose de doble bíceps de espalda y también la de expansión dorsal, veo que cada vez es más completa. Sus músculos están más llenos, ya tiene más amplitud, más relieve. Me ha gustado mucho, mucho, mucho como ha mejorado. Por eso le iba a hacer un vídeo optando a una posible victoria del Mister Olimpia. Y os lo digo de verdad, porque si veo algún fallo entre Derek y Heidi Chopin, creo que Samson va a tener la oportunidad de oro. Es más, para que igual en el tamaño que se va a presentar Samson, veremos. Ojalá que Milos lo presente bien de condición, que ha tenido muchos sub y bajas. Y sí, es cierto que Milos es uno de los mejores preparadores a día de hoy del mundo del culturismo. Pero hemos tenido muchos sub y bajas y también hemos visto algunas preparaciones suyas donde los atletas luego iban soltando mucha agua o estaban blandos y es algo que ha pasado ya con Samson Dauda. Entonces, creo que si sale muy bien de punto Samson y con esas mejoras que he visto tanto en el boxing y demás, joder, que puede optar a la victoria sin ningún tipo de problema, que no os quepa duda. En serio, es un físico de lo más completo y con muy, muy pocos fallos. Tanto Derek como Heidi tienen fallos, tienen físicos que son completos, que están muy condicionados, que tienen grupos fortísimos, pero que tienen más fallos estructurales que él. ¿Por qué? Son más pequeños, otros tienen las piernas un poquito más cortas, hay descompensaciones, faltan estriaciones o también cortes en el caso de Derek. En cambio, aquí vemos un físico completo que ha mejorado. O sea, es posible la victoria sin ningún tipo de duda, pero me ha fastidiado tanto. En serio, cuando he visto esa foto y he dicho, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y encima, el otro día me encontré con una historia suya que, bueno, habían dicho que había puesto un poquito de Photoshop en un espejo y él sale en un vídeo desmintiéndolo y haciendo así, callándonos. Y bueno, a mí me pareció bien, pero cuando vi la otra foto y dije, o sea, estás mandando callar a la gente con un vídeo, pero has utilizado Photoshop y de forma un poco cantosa en otras fotos. No, lo siento, pero ahí el que tiene que callar es él, por muy culturista top que sea. Porque esto a mí, vamos, a lo que es mi integridad o mi personalidad yo no lo dejo pasar. No, me parece que alguien de su índole, ¿qué necesidad tiene con ese pedazo de físico? No tiene ninguna necesidad. Y más que, joder, tío, yo le admiro muchísimo, admiro a ese físico. Incluso me cae bien, he visto cosas de él que he dicho, joder, qué guay, ¿no? Qué tipo más de puta madre. Pero esto no, no, señores. Este no es el camino y menos hacerle ver a la gente que no. Porque no hay ninguna necesidad. Y todo iba bien, todo iba correcto, analizando el físico de Samson, incluso diciendo que podía entrar en la pugna por la victoria en este Mister Olimpia. Pero bajándome fotos de él y viendo su Instagram y todas esas cosas, me encontré con esta foto. Y dije, hostia, ¿pero qué ha pasado aquí? O sea, resulta que el otro día le acusaron porque puso una foto donde se le veía una pierna demasiado grande delante de un espejo. Y luego salió un vídeo diciendo que no, que se callaran, que no era Photoshop, que él tenía la pierna así. Y la verdad que tiene una pierna extraordinaria. Pero suele haber siempre en el mundo del culturismo pequeños retoques, ¿no? Entonces yo digo, me fijé bien en esto y digo, aquí algo no me cuadra. A primera vista. No me cuadra porque son formas diferentes. Entonces voy a analizarlo un poquito bien. Y es que estuve viendo el principal, lo que me llamó la atención de esto fue el dorsal, que tiene una forma diferente. Este dorsal de seis meses no puede cambiar en forma. La puede cambiar en tamaño. Incluso el posing es diferente, pero no en esa forma que tiene. O sea, tiene una forma más redonda aquí en la parte izquierda. Que luego veremos ciertos detalles, ¿no? Y luego ya cuando dije, esto sí que sí que no me cuadra, es en los gemelos. En los gemelos es exagerado el retoque que hay. Y os digo, ¿por qué? Porque es muy difícil, muy difícil en esta parte externa de la pantorrilla, donde tenemos también Peroneo, Estibila anterior, el tener este pedazo de bombeo aquí. O sea, eso es exagerado. Y me dije, no, no lo veo. Porque esta parte de aquí sé que Samsung la tiene muy bien. La tiene bastante grande, pero incluso la veo levantada en esta zona y digo, no me cuadra. Ni por aquí, ni por aquí. Y luego voy a analizarlo bien. Pues bueno, me cogí aquí la herramienta favorita del Nota y dije... ¿Cómo suena eso? El caso que llegué y dije, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Cogí un frame, una captura de pantalla de lo que él salía en un vídeo. En Gilco Production, que siempre tiene unas calidades de puta madre, salió el vídeo. Y lo he parado justo en el frame o casi en el frame donde está esta pose, esta misma pose. Pero, obviamente, sin los retoques. Y aquí lo vemos. O sea, sabemos que todos utilizan filtros de exposición, de detalle, de nitidez. Que vale, que es completamente lícito. Pero si nos vamos aquí y le damos a un efecto que tengo yo, digo... Uy, ¿qué ha pasado aquí? Es que estoy viendo cómo en algunas zonas, y ya os digo que he cogido el frame exacto del vídeo. Donde hace esta pose exactamente. O sea, que es clavada. Y digo, mira, se confirma perfectamente por aquí lo que yo os he dicho del dorsal. Que aquí este dorsal está manipulado. Y está un poquito más redondo. No es mucha manipulación, ¿eh? O sea, que no es tampoco una manipulación. Es una manipulación, como digo yo, sutil. Aquí en el tríceps, ¿puede ser? Sí, puede ser que sí y puede ser que no. No es tampoco tan relevante. En el antebrazo quizás también sí o también no. No es tampoco, no es relevante. Pero en las piernas, sí vemos aquí un cierto retoque de bombeo. Tanto en la pierna izquierda como en la pierna derecha. Y esto sí que nos llama la atención. Al igual como he dicho antes en el tema de los gemelos. Porque si yo os quito la foto principal, podéis ver que incluso está aumentada. Esto de aquí está aumentado. Los músculos están aumentados con una lente y parecen todavía más grande de los que son. Entonces, sí que utiliza Photoshop. Lo podemos ver aquí. Y estoy cogiendo justo el frame exacto. Si yo llego y lo quito aquí, lo podéis ver también. ¿De acuerdo? Como hay retoques en el dorsal, un poquito en el pecho también. Y bueno, en los brazos no tanto, no hay casi nada. Pero veis como los músculos se mueven demasiado. Y ya os digo que es el frame exacto tanto del vídeo donde pone esto. Entonces, ¿qué pasa? Que es una imagen retocada. Y me cabreó. ¿Me cabreó por qué? Porque yo le estaba dando... Pues joder tío, encima me cae bien este tío. O sea, las entrevistas que he visto con él, el buen rollo que tenía. No sé, me gusta parte de su posting. Su físico me flipa. Considero que tiene la mejor estructura junto a Andrew Jacket para el Mister Olimpia. Y brandao. Y dije, hostia tío, que me haga estas tonterías y luego saque una historia en Instagram callando a la gente. No. Ahora aquí el que se tiene que callar es él. Precisamente porque, coño, esta foto está retocada. Y esto no le gusta a nadie. A mí personalmente no me gusta. No soy fan de sacar estas mierdas. Pero no me gusta que me mientan. Y luego tampoco digan o desmientan un retoque cuando tienen otras fotos retocadas. Y eso, no. No es plato de buen gusto y aparte es un engaño. Bueno, ya os digo, no me gusta sacar estas mierdas, pero me ha decepcionado tanto. Me ha cabreado que he dicho, pues lo voy a sacar en un vídeo. Me cago en la hostia. Y aquí lo tenéis. Así que, si os ha molado el vídeo, si os ha gustado, dadle un me gusta, compartidlo. Y bueno, también comentadme si veis a Samson Dauda por delante de Derek y de... Y de Jade Chopin. Porque, joder, como estructura está brutal. ¿Os imagináis que venga trillado y a tope? Puede ser un rival muy duro, muy duro, porque es muy completo. Entonces, dejadme en la casilla de los comentarios qué pensáis vosotros si creéis que incluso puede ganar este Mr. Olimpia. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en el próximo vídeo. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo.